Shadow, Anis y Najime, rap esta cosa que está acá que no sé cómo se pronuncia Anime, chipper Zero Fit, varios artistas ¿qué pasó? no le entró el nombre de acá de cero producido por no sé qué cosa Idea y organización, cero edición, Jesús Frank miniatura bueno, ese letra y voces tenemos en Ainz tenemos a cero, en Shadow tenemos a Kaito, está el Kaito con su gemidos el estribillo está 10 de 10 a ver, ahora vamos a ver en Ajime tenemos a Clay, y en el estribillo cero y Nyako está Nyako con razón, va a estar God miniatura está bien la miniatura como que los colores están algo saturados pero están bien está como muy resaltó mucho los colores por acá pero combina la combina Kato no hizo el gemido de no sé con el Atomic a ver a grabar pensé que la iba a romper el instrumento de a ver ahora que se me ponga realmente son importante creador de Pandora lo siento para que el silencio afronta que Nyako se me ponga no aguante ni una ronda sobre todo soy todo lo que es bien si están muy mal tontos critican más de lo que logran solo apenas me dan man tanto tiempo esperando que no superen si es tan fácil solo dime el golpe tú no puedes pues no, no, no pueden con mo, mon es muy obvio brotan y si los bots yo tengo mujeres haciéndome fila de esas que nunca has tocado en tu vida en ese superior que lo tiene todo y siguen creyendo que les tengo en vida es conquista yo doy libertad y hasta mi nacionista que me alabara mis huesos van sin pd y si solo serás un cadáver más en la tumba de Nostra y sin titubear como una bomba nuclear arrasando por igual en un solo parpadear un disparo escucharás y la sombra que está detrás no es más que ser celestial el que te arroguerá no, no, no mis pies o tren están muy mal sin compasión para ustedes lo que hay soy el final post de este y se cae caminante de las sombras sobras tú en el paso no es un traspaso eres gota que derrama el vaso por eso paso desde el retraso llegar tarde no es mi caso a ti te alcanza el ocaso si la luz es casa yo caso voltearte a vuelvo al fracaso no caigas en el repaso siento el miedo en tus pasos no sé de vender pero me sé vender sé lo que es deber y del deber debo deber por más poder hacer o ser el bien no seré Eminem pero tengo el nivel de ser una eminencia ante un NPC si es difícil ver a la oscuridad a la cara es más costoso tras una máscara suena la orquesta es mi obra la eminencia de la sol intento jugar como una bomba nuclear arrasando por igual en un solo parpadear un disparo escuchará si la sombra que está detrás no es más que ser celestial el que te arroguerá es el na-na-na es que su tren está muy mal sin compasión para ustedes lo que hay soy el final post de este y se caen uno menos siempre tú el gatillo quisieron matarme y la mente informar que en su cara me río así era cada cargador que consumo se vuelve un menos uno rivales restantes para mí allí me nazgumo la guerra es para quienes darían la vida y si no te gusta ya está la salida cada que intentan matarme solo me vuelven más fuerte y como quitarás la vida de quien engaña la muerte no es cuestión de suerte solo mi don el que me hace ser superior a cualquier ser que dude yo sé que ser el que ayude y no hay quien no me tema si pude con 60 mil un dios no será problema levante cuando caí por eso ahora todos me temen aquel que me traicionó aprendió a contra quien no meterse si no me buscaste antes no lo hagas cuando soy fuerte y si me encuentras Dios suplique y le de ambos un final breve sin titubear como una bomba nuclear arrasando por igual en un solo parpadear un disparo escuchará sin la sombra que está detrás no es más que ese celestial el que te roto y llena no, no, no y si eso tienes tan normal sin compasión para ustedes lo que hay soy el final post de este y se cae ah, que locura que locura que se mandó no, no es muy bueno locura que se mandó el cero después de tanto tiempo igual el dulcerito voy a recalcar que este rap se me hizo muy parecido a un rap ya subido de él que había sido un cover si no me equivoco bánqueme que lo encuentre que estaba por acá es muy parecido al tema del flow este más que nada la voz que usó y el flow ser un villano aceptar el costo tengo un poder lo usaré para limpiar esa o estoy flasheando a ver después de empezar el mundo capaz que en otro en el que no hay dolor ni odio por eso con esta libreta yo puedo hacerlo bueno este también está real eterno lo que me hizo muy parecido el flow que usó pero esta gota está muy bueno me gustó la combinación que hizo con ñaco en el estribillo está muy bien muy bien muy bien hecho se me hace muy got no vi ninguno de los tres ni me fue no 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 puede este es el cero que se necesita en la comunidad que buena métrica se mandó para terminar con no cedric el único que me llama la atención y que me viene en algún momento es el de la es el de la eminencia de la sombra detubear como una bomba nuclear arrasando por igual en un solo parpadear un disparo escucharás y la sombra que está detrás no es más que es el celestial el que te arrope que es el de la llegar tarde no es mi caso a ti te alcanza lo caso si la luz es casa yo caso que bien que bien que entra el kaito en el beat es una locura me ha gustado 10 de 10 la edición de video también está buena master y mix se escucha todo excelente es una locura el cero la edición la edición